Compra compulsiva, carencia masiva. Es el tema de hoy en nuestra tertulia de sabios. Por una parte nos acompaña Xano Rius, alquimista de las emociones y maestro de vida Xanos, que además viene con libro. He venido a hablar de mi libro. Está claro, como Pacumbral, igual. Antonio Bolinche, psicólogo, humanista, escritor. Gracias por estar aquí, Antonio. Gracias a ti por invitarme. ¿Por qué compramos tanto, Antonio? Pues consumimos. Claro, la clave está en el aumentativo, en el tanto. Todos necesitamos comprar. Tenemos unas necesidades básicas. El problema es cuando se hipertrofian esas necesidades para compensar carencias afectivas. Compramos tanto para llenar desde fuera lo que nos falta dentro. Por tanto, la compra compulsiva es una búsqueda de la gratificación por refuerzo externo para intentar apuntalar las carencias internas. Mi teoría es que las personas maduras nunca harían una compra compulsiva. Hacen una compra sensata, adaptativa, proporcionada. En definitiva, relacionan necesidades con compra. Pero cuando la necesidad es excesiva, la compra es compulsiva. Pero además no llena la necesidad porque estás intentando satisfacer por vía consumista necesidades casi siempre afectivas, amorosas, de autoestima o de seguridad personal. Xanos, ¿por qué compramos tanto sobre todo en estas fechas, en Navidad, que parece que se acabe el mundo? Yo lo voy a explicar de otra manera porque el maestro Bolinches lo ha hecho de una manera maravillosa, como siempre. Y yo lo voy a explicar que, mira, el ego cumpliendo con su función nos lleva a una euforia que posteriormente tendrá una desesperación en consecuencia. Es decir, busca una euforia buscando esa carencia efectiva, compensarla. Y fíjate, nos estamos en esa compra compulsiva llevando a un territorio de rebeldía que es el que sí que puedo. La sociedad nos ha mandado siempre el mensaje que no puedo y no merezco. Y en cambio aquí nos revelamos desde la euforia. Hay una subida endorfínica importante y desde esa endorfina nos decimos sí que puedo. La verdad es que sí que poder es un ratito en que llegas a casa y empiezas a darte cuenta que todo aquello no necesitas para nada. Que no tiene sentido y que te gustaría recuperar tu dinerito. Bueno, pues ahí está el ego cumpliendo con su función. Yo voy a poner mi caso, ahí me gusta poner ejemplos. Yo recuerdo que, sobre todo con mi hijo cuando era pequeño, como por trabajo no podía estar mucho con él, una manera que tenía de compensarlo era comprarle muchos juguetitos. No sé, de acuerdo que cuando llegaba la Navidad de los Reyes, Papá Noel, incluso le compraba más cosas de las que él pedía. O sea, era una fiesta más, casi casi más para mí que para él, porque así yo me sentía mejor con él por esa ausencia que yo tenía. Claro, con el tiempo aprendido, que realmente los niños o que desean son experiencias con sus padres. Pasar algo, o sea, pasar tiempo juntos de calidad, pero vivir una experiencia. Yo, por ejemplo, a mi hijo este año, pues en vez de comprarle 50.000 regalos, me lo voy a llevar a Andorra a pasar cuatro días. ¿Por qué? Porque nunca ha visto la nieve en su vida y para él yo sé que será una experiencia muy bonita, nueva. Algo que se llevará en el recuerdo, ¿no? Que al fin y al cabo no nos llevamos objetos materiales, siempre nos llevamos recuerdos, experiencias vividas. ¿Sabes qué les pediríamos a nuestros padres si pudiésemos? ¿Qué? Cuando ya somos adultos, aunque no maduros, dos cosas. Una, presencia, eso que tú vas a hacer en Andorra, y otra, límites, para que aprendamos a frustrarnos, que la vida es frustrante. Es decir, el límite puesto con amor, puesto para acompañar, no desde el castigo, no desde el enfado del padre o de la madre, sino puesto porque entendemos que la criatura está haciendo lo mejor posible en cada momento y que no sabe más y que reñirle es antipedagógico. Si le acompañamos poniéndole límites, explicándole que eso es un límite, lo que le va a llevar es el mensaje del límite porque hay amor en esa pedagogía y presencia, porque se siente seguro. Necesitan sentirse seguro los niños. Sí, es un buen enfoque. Educar, una educación responsable, implica dar afecto, dar normas y poner límites. El problema es que el arte de educar quizá es el arte más difícil que existe, porque no podemos educar en la responsabilidad, desde la irresponsabilidad de nuestros propios déficits y necesidades. Fíjate, tú has sacado un tema importante, la compra compulsiva orientada a lo que yo necesito, o sea, a mi niño interno, o la compra para compensar sentimientos de culpa con respecto a nuestros hijos biológicos. Cantidad de personas intentan compensar el tiempo que no dedican con los regalos compensatorios. Es el padre o la madre ausente que se lo puede permitir económicamente, está intentando cambiar tiempo por regalos, cuando están muy bien los regalos para complementar el tiempo, pero no para sustituir el tiempo. Educar significa, repito, dar afecto en grado, cantidad y calidad suficiente, y, evidentemente, a partir de ahí, ¿por qué no obsequiar? Pero, en una proporción adecuada, ¿qué entendemos por adecuada? Pues, mira, aplicar el principio del punto medio aristotélico. Aristóteles definía la virtud como el punto medio entre dos extremos que serían defectos. Y entre una educación rígida y una educación excesivamente obsequiosa, habría una educación responsable en la que damos afecto, pero a la vez ponemos límites para que valoren aquello que dentro de esos límites les damos. Porque quien tiene todo no tiene nada. Las cosas se valoran en función de su cantidad. Y el exceso de cantidad se convierte en un problema. Y eso ha aplicado en todo en la vida. A todo, exactamente. El exceso, al final, aburre. Es un defecto. El exceso es un defecto. En uno de mis aforismos digo que el exceso de virtudes puede ser un defecto. Sí. Pero el exceso de defectos nunca será una virtud. Por tanto, cuidemos las virtudes y moderemos los defectos. Ya que hablamos de las virtudes, los defectos del arte, de educar. Esta semana todos los medios de comunicación y todos los padres aquí en España, especialmente, en Cataluña, han puesto el grito en el cielo, ¿no? Por los resultados del informe PISA. El informe PISA, que para el que no lo sepa, se concentra en la evaluación de tres áreas. Competencia lectora, competencia matemática y competencia científica. Claro, ¿cuál es el problema de este informe? Quizá es un informe que debería haberse actualizado y observar también otras inteligencias que pueden tener los niños. Porque, claro, uno ve los resultados del informe y dice, ah, pues los niños son cada vez más tontos. Es la conclusión a la que ha llegado todo el mundo sin preguntar exactamente de qué habla el informe PISA. Es decir, ¿qué pasa muchas veces? Quizá tenemos un niño que las matemáticas, no es que no sea válido para las matemáticas, quizá no le interesa, le interesa más la música, le interesa más el baile, inteligencia espacial, inteligencia artística. Claro, inteligencia espacial, inteligencia artística, supongo que el informe PISA no las considera importantes, porque para el informe PISA lo importante es que tengan comprensión lectora y que sepan matemáticas, ¿no? Que obviamente esa es la base, se tienen que tener una buena base, pero ¿y las otras inteligencias? No evaluamos. ¿Y la inteligencia emocional? No evaluamos tampoco. La inteligencia emocional, el informe PISA no evalúa la inteligencia emocional de nuestros niños. Puede haber niños que sean líderes estupendos, grandes líderes para el día de mañana, pues quizá las matemáticas o la comprensión lectora, pues quizá no son uno de sus fuertes, pero sí saben llevar a una persona, ¿no? El concepto de inteligencia en estos momentos es de los más confusos y difusos. Hay que hacer caso del informe PISA. Cuando yo era niño, el referente de la inteligencia era el CI, el coeficiente de inteligencia, que era una inteligencia, para entendernos, fundamentada en los parámetros educativos normativos, lo que se aprende en la escuela. Por tanto, era una inteligencia culturalizada. Después llegó Goleman y habló de la inteligencia emocional. Y entonces eso fue una gran revolución. No es tan importante lo que sabes, sino tu manera de empatizar y aceptar productivamente la realidad. Luego, para complicar las cosas, como tú comentabas antes, antes de que entráramos en directo, el tema de las inteligencias múltiples. Entonces, comentábamos con Chanus, cuando yo empecé a interesarme por la teoría de las inteligencias múltiples, se hablaba de ocho inteligencias. Ahora tú mismo me dices que ya son nueve. Sí, ya se han aceptado. Bien, y ahí es donde entenderíamos que uno puede ser inteligente en unos ámbitos y menos inteligente en otros. Yo soy de los que creo que la inteligencia es la capacidad de adaptación a un medio hostil. El problema es que el medio cada vez es menos hostil desde un punto de vista funcional, pero más hostil desde un punto de vista de la realización personal. Y por eso, en estos momentos, lo que deberíamos desarrollar es la inteligencia natural. La inteligencia asociada a la capacidad de afrontar y superar las dificultades, y eso nos llevaría a la madurez personal. Y ese concepto de madurez personal todavía no se ha tipificado como un valor propio superior a todas las inteligencias. Por tanto, yo defiendo el CI, porque es bueno que la inteligencia pueda expresarse en claves que tienen que ver con el lenguaje de la vida cotidiana. Defiendo la inteligencia emocional de Goleman, porque es cierto que tenemos que tener sensibilidad y empatía. También defiendo las inteligencias múltiples de Goleman, pero sobre todo lo que defiendo es que no nos olvidemos de la inteligencia natural, entendiendo por tal gestionar nuestra realidad, saber asimilarla, saber tener un aprendizaje ponderado, y a partir de ahí intentar ser felices, lo cual significa sentirnos mínimamente realizados y a la vez en armonía con nuestro entorno y con cierto nivel de gratificación afectiva y amorosa. ¿Cuál es el problema? Que nuestra sociedad no facilita todo esto. Por eso el gran reto para mí es recuperar el concepto de inteligencia emocional y el de madurez personal. No hay que ser más o menos inteligentes, sino buenos inteligentes. Una inteligencia que nos armonice con nosotros y con los demás. Por lo tanto, yo creo que, no sé si ya no estará de acuerdo conmigo, ¿no? Hay que actualizar algunos conceptos. No podemos seguir valorando a la sociedad de hoy en día bajo los mismos parámetros de hace 50 años. ¿A qué me refiero? Existen nuevas inteligencias. La inteligencia lingüístico-verbal, la lógico-matemática, la espacial-visual, la música-lauditiva, la corporal-kinestésica, la intrapersonal, la interpersonal y la naturalista. Sí. Ahora te has añadido... La espiritual. La espiritual. Que es la novena, la naturalista. Es la octava, según Gartner, pero a ello cuestiono ese concepto de inteligencia natural, de Gartner, porque él mismo reconoce que no sabe cómo calificarla, y es lo que yo digo, que es la madurez personal. O sea, la capacidad de integrar, aplicar y gestionar todas las inteligencias, el nombre que les pongas, y que te sirva para armonizarte contigo y armonizarte con los demás. Y para mí eso es madurez personal. Es la suma de todas las inteligencias posibles en la persona, adecuadamente gestionadas, en beneficio propio y sin perjudicar el beneficio ajeno. Y si es posible, conciliándolo, porque nos hacemos queribles por lo que aportamos, no por lo que pedimos. Fíjate que las personas más queribles son las que aportan valor a las relaciones, no los que tienen muchos valores personales, porque eso lo que genera son amores subsidiarios de dependencia emocional. O sea, si tú te enamoras de mí por lo que yo valgo, tú te estás subordinando a mí. Si tú te enamoras de mí por lo que yo aporto, yo te estoy enriqueciendo a ti y nos estamos enriqueciendo los dos. Xanos, aquí estamos con el origen de todo. Venimos de una era excesivamente racionalista. Lo decía Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Yo recuerdo una vez en un muro, en la calle vi algo que me gustó más, que era en vez de cogito ergo sum, decía coito ergo sum. Yo creo que ahí, bueno, yo creo que es mejor... Bueno, está la teoría de Descartes. La teoría de Descartes, ¿no? Cogito ergo sum, pienso, luego existo. ¿Qué pasa? Que entonces hemos entrenado solo el hemisferio izquierdo, hemos dado solo importancia al hemisferio izquierdo del cerebro. ¿Qué es lo que hace este informe? Pisa. El área matemática, racional, de la lectura, hemisferio izquierdo. ¿Y qué pasa con el hemisferio derecho, que es el más potente de los dos? ¿Qué tiene que ver con la fantasía, capacidad de imaginar, con el arte, con encontrar soluciones diferentes a problemas habituales, pensamiento lateral? Claro, por eso estamos, ¿no? Todo aquello que hace que estemos evolucionando como especie. Por eso estamos descompensados. Y luego, claro, es normal, pero si ya educamos a nuestros hijos así, nosotros venimos desde el sistema educativo, pues claro que tenemos un montón de carencias afectivas, psicoemocionales, que no tenemos ningún otro remedio, ninguna otra solución que comprar, 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 y sentirnos más útiles en todo el engranaje sistémico. Te respondo. Sí. Sigo pensando y opinando, o sea, que no solo pienso, sino que lo siento, que esta sociedad sigue escondiendo las emociones. En este libro hay un capítulo que se tiene de todo lado así, las emociones es lo que nos han escondido. Porque los que podrían aportarnos esas herramientas, esos gobiernos para que hubiese instrumentos para que la gente supiese lo que hay aquí, que es donde se vive la vida. Donde se vive la vida. La vida se vive y se resuelve la emoción. Aquí se solucionan cosas, pero la vida se vive y se resuelve la emoción. Fíjate que el sufrimiento es emocional, ya está dicho todo, ¿vale? Muy fácil. Pero fíjate, aquellos que deberían dotarnos de esas gobernanzas, de esas herramientas y tal, están aquí, en el ego. Por lo tanto, no tienen ni idea de cómo hacer bajar eso, porque ellos no lo tienen. Por lo tanto, el sistema está caduco, el sistema no sabe reinventarse, el sistema está a punto de pegar un PET y aquí se acaba. Necesariamente temo que tendrá que haber otro cataclismo, una vez más, para que el sistema sepa reinventarse, porque los que gestionan el sistema no saben que hay una inteligencia emocional y que hay una madurez. Y muchos aprovechan entonces, lo todavía escuchaban a Tertulia, en RACU, precisamente, una radio que se ha ido habitualmente, una radio muy seguida, muy conocida aquí en Cataluña, en que salió un periodista, pues claro, criticando entonces los avances y progresos que se han hecho en el sistema educativo. Y dice, claro, es que se ha intentado innovar en el sistema educativo y se ha desechado lo que se hacía antes, que era la compresión lectora, la capacidad retentiva de memorizar, etcétera, etcétera. Hay que volver a lo de antes. Decía, bueno, yo no sé si estoy escuchando a ver a un hombre o a un diplodocus, un dinosaurio. Porque es que, ahora mismo, revertí todos los problemas que se han hecho. Es decir, yo considero que ahora mismo mi hijo tiene un sistema educativo, tiene una educación de más calidad que la que yo tuve en su día. Porque, por fin, en su clase, tiene 11 años, está hablando de emociones, está hablando de inteligencia emocional. Fíjate, sí. Digo, de vuestro propósito en la vida, ¿qué da sentido a vuestra vida? Esas preguntas que a mí de pequeño nunca me las hicieron. Fíjate, si en vez de pensar, estuviésemos en el sentir, los niños aprenderían de inteligencia emocional y sus variables de pequeños, esos niños escogerían para trabajar y para estudiar aquello para los que se sienten más preparados, porque no tendrían miedo de escoger, porque no tendrían miedo de la opinión de los demás, porque tendrían, básicamente, criterio emocional de muy pequeños y, por lo tanto, serían gestionar su vida desde la madurez y siendo pequeños. Yo lo repito y lo digo muchas veces, yo tengo muchos alumnos de 20, 20 y pico de años que son mucho más maduros que sus padres. Es porque, al coincidir conmigo en la vida, pues han entrado en el mundo de la madurez. Mi hijo es más maduro que yo. Mi hijo con 11 años. A veces lo veo con una quietud, con una paz de espíritu. Y digo, hijo mío, me vas a superar, pero en todo. Es que es posible. Yo lo veo mucho de los míos jóvenes que tienen muchísima madurez que sus padres. De largo. Bueno, también porque han tenido que afrontar problemáticas que nosotros no teníamos. Por ejemplo... Que han tenido la capacidad de dar un paso de... Disculpad. Adelante porque se sienten más desinhibidos. Es decir, no están acostumbrados a frustrarse como antes vía resignación conteniendo culpa. La gente se aguantaba y se aportaba. Ahora, la frustración... Tienen muy baja tolerancia a la frustración y eso hace que den pasos adelante. Pero lo importante es que llegan al camino del crecimiento. Claro, la clave es que... Al final, siempre, desgraciadamente, llegamos desde el abismo. Sí, porque avanzamos... Como una cunita ya... Por decir algo, que no avanzamos, pero sino que secuencialmente vamos dando bandazos por la ley del péndulo entre un modelo y el contrario. Claro, entre una educación rígida que era la secular que te decía que la letra con sangre entra a una educación permisiva en donde la autodisciplina o la voluntad brían por su ausencia. Habría el punto medio aristotérico de una educación responsable. Hemos de educar las emociones, sí. Hemos de educar el intelecto también. Por tanto, un modelo no debe escubrir al otro, sino que los dos deben y pueden complementarse. Lo que pasa es que eso es muy difícil porque no podemos educar a nuestros hijos si nosotros estamos neurotizados. y como estamos en un modelo social neurotizante y neurotizado, pues, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Gracias a programas como este que ayudan a la autorreflexión, la clave es que nos demos cuenta que cada uno puede convertirse un poco en maestro de sí mismo, que más que cuestionar lo que dicen los demás, hemos de empezar a escuchar lo que dicen todos y a seleccionar aquello que resuena en nuestro interior y entonces no solo encontraremos la congruencia y la armonía, sino que nos convertiremos en la mejor versión de nosotros mismos porque aprenderemos de todos. Fíjate, yo ayer en una radio me preguntaban y digo ¿qué es lo que no entendemos de dos conceptos que para mí son fundamentales? Uno, que el ego es biológico. ¿Qué es lo que no entendemos de esto? Porque si de verdad tomamos un pelín de conciencia de que es biológico, que va a estar toda la vida con nosotros o empezamos a tratarle y a conocerle y tal o vamos a estar sufriendo siempre malbaratando toda una vida. Nos va a acompañar toda la vida. Y habla quien ha malbaratado 50 años de su vida. Pues si no tiene 50 años todavía. Ahí él dice 65. 42. Pero no los aparenta. Gracias. Pero están, te lo prometo. Bueno, en todo caso, que claro, no están hasta que no me quito la camisa cuando me quito la camisa. Se ven las cicatrices de tantas operaciones. El segundo concepto que me gustaría compartir es el siguiente. La autoestima, eso que todo el mundo habla y que nadie tiene ni puede tener idea de lo que es, está basada en una especie como de pirámide como todo en esta vida y que su base es el autoconcepto, es decir, qué opinión tengo de mí mismo. Si invito a los espectadores a que escriban en un papel el autoconcepto, cuando lo tengan escrito se darán cuenta de qué mal autoconcepto tienen de sí mismos porque es que sale así y el que no lo haga estará como engañándose al solitario. Bueno, ese confusionismo es el que me llevó a mí a escribir mi libro más conocido hasta ahora que es el secreto de la autoestima. Porque fíjate, por encima de eso, disculpa, por encima de eso está el autoconocimiento, la autoimagen y la autoestima finalmente. Por lo tanto, si el autoconocimiento está ahí pegadito al autoconcepto como bases de la autoestima, repito, que es lo que no entendemos de que el ego es biológico y que el conocimiento, el autoconocimiento de ese ego es el que nos lleva a la madurez. Pues eso es lo que... De verdad que lo vemos más simple. De entender y luego practicar, ciertamente. A ver, yo creo que a veces hay más conciencia de la necesidad de armonizarnos, de hacer un diálogo interior, de escuchar a nuestro niño, de aceptar que la sociedad tiene unas normas y de encontrar un equilibrio entre el placer suficiente y el deber necesario para convivir con los demás. Me gusta eso, placer suficiente y el deber necesario. Esa es mi teoría de la madurez personal. La persona madura lo es porque armoniza el placer necesario que necesita a su niño interno que se rige por el principio de placer y su padre interno que ha interiorizado las normas propias del modelo de sociedad. Esta mañana estábamos en clase con él y le explicaba mi día de ayer que fue mi cumpleaños y cómo a mí que me gusta mucho la alta gastronomía disfruté con moderación en cantidades de un desayuno exquisito de una comida exquisita solo además quise comer solo para un encuentro conmigo mismo disfrutando porque luego tenía una cena con una persona que quiero mucho y que quería disfrutarla y sentirme plenamente y claro al final del día para no llegar cansado me fui me fui equilibrando en todo momento disfruté de ese placer y me sentí hoy he comido un Frankfurt fíjate que has dicho disfruté moderadamente equilibradamente en excesos y hoy he comido un Frankfurt como contraste a toda la gastronomía la autorregulación y he disfrutado comiendo un Frankfurt al lado de la moderación está la felicidad una vez más placer suficiente con deber necesario porque cuando te excedes en el placer dejas de disfrutarlo es curioso porque al final todo lo que se hace en exceso se aborrece porque cae en la rutina además genera sentimiento de culpa que dijo Paracelso hace 500 años el veneno está en la dosis bien es tan sencillo que solo con esta máxima de Paracelso la capacidad de regular placer suficiente con deber necesario nos llevaría a la máxima madurez posible en la persona lo cual nos daría la máxima armonía lo cual facilitaría relaciones simétricas enriquecedoras y constructivas en definitiva la gran panacea que puede corregir la desorientación existencial de nuestro modelo de sociedad está escrito hace más de 2000 años entre Platón y Aristóteles y Sócrates más las aportaciones del siglo XV en este caso de Paracelso y las más modernas de Immanuel Kant si solo hay que mirar atrás y escuchar a las mentes privilegiadas de otras épocas para poder subvertir el estado de desorientación de una sociedad que consume productos porque no tiene riqueza interior cuando uno está en armonía consigo mismo no necesita llenarse porque necesita llenarse lo que está vacío y si yo estoy lleno de coherencia de bondad de empatía evidentemente haré un consumo selectivo natural sentirse pleno y para sentirse pleno uno tiene que tener un diálogo excelente con uno mismo esa armonía sobre todo con uno mismo tú has dicho una cosa antes ya no es muy interesante ayer comiste el día de tu cumpleaños comiste solo y tenías opciones porque tienes un montón de amigos que estoy seguro que estaban dispuestos a pasar esa comida contigo porque dijiste no voy a estar conmigo a solas porque disfruto de mi soledad puedo estar solo de mi solitud puedo estar solo aunque quizá preferiría estar acompañado pero puedo estar solo o sea fíjate mira te hago la lista de preferencias si mira preferiría ser millonario preferiría ser guapo preferiría ser más joven preferiría tener toda la salud del mundo preferiría tener no un libro 22 preferiría tener preferiría tener preferiría tener no sufro porque prefieres no te exiges no hay ninguna exigencia en mi vida yo ayer no exigí tener un día perfecto ayer que dice influir en mí para fluir ¿cómo influir en mí? tirando de equilibrio ahora hay una frase genial que dice que si cuando estás solo te encuentras solo entonces es que estás en mala compañía la primera buena compañía debería ser la propia por eso yo discrimino solitud que es aquello que he escogido para mi vida sí, es un buen matiz y soledad que es cuando la solitud me sobrepasa correcto y yo le decía yo cuando estoy en la garrocha por ejemplo y estoy cuatro días que no veo a nadie llega un momento que me invade la soledad porque ya he cumplido con toda aquella satisfacción plena de meditación de mi solitud de que no escucho música que estoy solo de verdad que pasó horas ahí concentrándome buscándome buscándome respuestas en mí mismo trabajando mis creencias y llega un momento que no ¿qué hago? cojo el teléfono y llamo a unos amigos y me voy a comer con ellos y no le voy a permitir al ego que entre ahí porque me estropearía mi solitud y tengo la capacidad de transformar soledad en solitud porque tengo muchísimas herramientas pero no quiero utilizarlas porque no quiero ser un tío perfecto ni sobre todo no quiero ser porque hemos luchado mucho para que no sea un ermitaño claro porque si no es lo que dices tú el ego te lleva a su terreno también entonces ya tendemos a aislarnos del mundo tenemos miedo al mundo a relacionarnos ¿por qué? porque tenemos miedo a frustrarnos porque una fuente de frustración muchas veces son las relaciones interpersonales porque esperamos algo de los demás que a veces no se cumple y como lo esperamos pues y esperamos de los demás lo que no nos ofrecemos a nosotros mismos ahí está amor por ejemplo el amor por eso si recordáis el lema de mi libro el arte de enamorar es evidentemente que el arte de enamorar es el arte de mejorar porque las personas no nos quieren por nuestras necesidades sino por los valores que tenemos adecuadamente gestionados y aportados en beneficio de la relación por eso añado siempre que la mejor manera de enamorar además de mejorar a partir de ahí es no intentarlo porque cuando no lo intentas es cuando impregnas de buen rollo porque no hay presión ahí no hay presión no hay presión por eso la generosidad para que sea tal debe ser generosa es decir yo no doy para que me quieran doy porque les amo sí, sí, sí sin esperar nada positivo claro en el momento que espero algo a cambio lo que estoy haciendo es chantaje emocional pero claro que el primer projecado soy yo mismo que me crea una necesidad a expensas del otro claro cuál es yo me he puesto la salva al cuello cuál es el gran problema que para no esperar no has de necesitar y para no necesitar te has de dar más a ti mismo pero claro con lo que te das tú mismo no hay suficiente en un mundo de relaciones por eso la mejor manera de que te den los demás es dar tú a los demás pero solo puedes dar aquello que te sobra en ti fíjate moraleja si maduras compartes y si compartes recibes perdona yo ayer publicaba en un stories y me sentí muy a gusto creo que lo sueltas y dices wow que bien me he quedado ¿qué te hace pensar que si no te interesas por mí me voy a interesar por ti? claro es decir el miedo a que si yo doy no recibir que es donde nos han educado hace que no nos interesemos por otro como manera de que se interese por otro hasta que él no se interese por mí yo no me interesaré por él por lo tanto que quede claro empatía asertividad aceptación incondicional autoperdón de todas las que se te ocurran y más primero a uno mismo y cuando ya estamos llenos de eso somos como un depósito podemos ofrecer eso ¿por qué ofrezco amor a los demás? ¿por qué ayudo a las personas? coño porque estoy lleno de eso ¿por qué respeto a todo el mundo? porque me respeto a mí mismo así de simple por lo tanto todas aquellas personas que tienen baja autoestima no están amando están necesitando ser amadas es una demanda es decir es como como el apasionamiento como tantas y tantas cosas no son propuestas de amor son demandas de amor buen matiz ciertamente es así por eso la mejor manera de enamorar es no necesitarlo claro porque al no pedir recibes pero si no tienes el amor te sientes solo claro ¿cómo se trasciende esa necesidad? porque es algo universal lo pregunto un hombre muy sentimental no con seguridad personal si no hay déficit afectivo infantil si en la bueno esta es mi teoría de la seguridad personal se empieza por la autoestima primigenia si de niño te sientes querido en grado cantidad suficiente te sientes creíble puesto que te han querido pero eso es la primera fase luego te empiezan a gustar las niñas ¿cuántas de estas niñas te van a hacer caso a ti? entonces claro si siempre recibiéramos un refuerzo positivo si nos quisieran los padres los amigos los vecinos las novias pues todos tendríamos una buena autoestima pero eso todavía no sería traducible en seguridad porque yo puedo tener buena autoestima pero puedo tener mala autoimagen y si tengo mala autoimagen en una cultura esteticista como la nuestra puede ser que no me quieran porque me pueden querer porque soy querible pero no me quieren porque no soy suficientemente guapo suficientemente alto por tanto necesito autoestima necesito autoimagen pero también puede ser que no me quieran aunque tenga autoestima y de autoimagen porque no soy suficientemente listo luego necesito también autoconcepto por tanto o puede que no te quieran también Antonio porque no hay una conexión a nivel inconsciente la conexión de los niños heridos de las sombras porque a veces vemos a personas a veces ves a parejas que dice que hace este con esta o esta con este así de manera frívola mirándole desde fuera y dice no porque conectan desde otra área ¿sabes qué pasa? no porque el otro sea muy inteligente pero ¿qué ocurre? que si tú tienes seguridad personal y maduras entonces lo primero que entiendes es que no puedes gustar a todo el mundo igual que a ti no te gusta a todo el mundo y la elección del sujeto amoroso se produce en una pequeña franja donde coinciden las aspiraciones y expectativas de ambas partes las personas maduras eligen clave de correlación de perfiles y siempre habrán personas que nos gustarán a las que no gustaremos y siempre habrán personas que a nosotros no nos gustarán y a ellos les gustaremos por eso la elección está en una pequeña franja donde las aspiraciones y expectativas recíprocas son coincidentes decía mi abuela los que quiero no me los dan y los que me dan no los quiero ese es el gran problema del amor pero esa es la envidia ¿no? de la que hablamos a veces la envidia envidio lo que no tengo claro, fíjate el foco está en lo que me falta en la carencia no en lo que puedo darle valor porque lo tengo pero fíjate que de la definición de Antoni podemos sustraer perfectamente lo que te he dicho siempre el enamoramiento debería estar prohibido la gente madura no nos enamoramos y si hay una subida dopamínica que pueda haberla porque somos humanos eso lo gestionamos no estamos esperando tener mariposas son peligrosísimas las mariposas nos enamoramos pero no nos enajenamos enamoramiento es peligroso peligroso debería estar prohibido titular total la enajenación sí puede haber enamoramiento maduro pero siempre es proporcionado justificado relativo porque tiene en cuenta que la dopamina tiene una característica muy curiosa que es que no nos permite ver aquello que no nos gusta del otro y eso es mutuo tú imagínate que vorágina no nos permite conocer al otro qué locura no nos permite conocer al otro y eso es mutuo por lo tanto esa relación enamorada no tiene ningún valor sí sobre todo cuando no eres suficientemente cuando eres inmaduro o neurótico el enamoramiento simplemente la necesidad de cubrir unas necesidades por una idealización del sujeto vuelve a ser una demanda de amor necesito sentirme fíjate disculpadme un minuto sale en mi libro esta frase me gusta mucho es muy bueno el libro y no es una venta compulsiva del sufrimiento a la esencia ya en Amazon nuevo libro de Shano Rius haremos una cosa racional fíjate no tenemos autoestima y hablo generalizadamente porque la mayoría de la sociedad está en zona de confort por lo tanto sabemos que sufre por lo tanto sabemos que no tiene autoestima estamos hablando de más del 90% de la sociedad española ¿tantos? tantos más del 90% no tiene una autoestima y de ahí se deduce lo demás dicho esto eso que no queremos que somos nosotros mismos en cambio queremos que sea querido por los demás y además nos creemos que tenemos la necesidad de ser queridos por los demás me canso me he quedado agotado qué locura es que es todo neurótico más allá de la neurosis es una paranoia increíble decía algo muy interesante Antonio el arte de enamorar un libro excelente por cierto gracias que lo podéis encontrar en Amazon creo que está en cualquier librería por suerte el arte de enamorar y en formato de book que también está en formato digital fue mi tercer libro pero se sigue reeditando se sigue haciendo porque es un libro excelente que dice el libro que el arte de enamorar es el arte de mejorarte tú continuamente ir hacia tu mejor versión exacto con libertad porque no eres una media naranja sino una naranja completa que es algo que hemos hablado muchas veces también con Chanos pero aún así aunque tú te mejores mucho no quiere decir que vayas a enamorar a todo el mundo evidente porque habrá mujeres o hombres que por lo que sea no les entras o no les gustas y ahí tendrás una frustración y aunque tú te mejores continuamente pues eso que no tienes que gustar a todo el mundo y aceptar eso es duro ni quién es ni puede ser no y aparte hay circunstancias coyunturales que es la otra persona de estar dispuesta y disponible y disponible y si no se dan esas dos condiciones la misma persona que un año antes o un año después podía ser el hombre o la mujer de tu vida en ese momento claro si tú estás en estos momentos enamorado en fase inicial de tu pareja pasa por aquí la Scarlett Johansson y tú dices ay mira la Scarlett Johansson y punto porque tú estás focalizado en el sujeto amoroso emergente claro por tanto si no hay disponibilidad no se genera la demanda afectiva de compartir o de liberar porque en muchos casos el enamoramiento no es más que una justificación romántica de la necesidad de liberar la tensión sexual ahí entraríamos ¿por qué lo llaman poliamor cuando es polisexo? por ejemplo muy buena pregunta esto da para otro programa tal cual nos enamoramos simplemente porque queremos satisfacerlo sexualmente cuando somos jóvenes como dos animalitos que sacan sus mejores plumas de hecho en mi teoría del enamoramiento de la que hablo en el arte de enamorar digo que la primera pareja sobre todo si se constituye en la primera juventud no es un verdadero enamoramiento es la conjunción de dos necesidades dos situaciones y dos atractivos ahí la racionalidad influye poco cuando somos más maduros entonces si elegimos los tres parámetros que pueden favorecer un buen funcionamiento que es las dos personas se han de gustar las dos personas se han de entender y las dos personas se han de convenir los niños respectivos han de tener sintonía lúdica y sexual los adultos respectivos han de sintonizar en escala de valores proyecto de vida categorías morales y caracteres y si es así los padres respectivos se recomiendan el uno al otro pero cuando uno es joven es chico en contra chica los dos tienen la necesidad están compartiendo una determinada situación y liberan la sexualidad a eso se le puede llamar enamoramiento siendo riguroso científicamente no desde un punto de vista del concepto tan ambiguo del enamoramiento en nuestro modelo de sociedad en muchos casos los primeros enamoramientos no son más que urgencia copulatoria idealizada y orientada hacia el sujeto y además una necesidad me encanta como habla Antoni urgencia copulatoria me voy a quedar con ese concepto totalmente de acuerdo con lo que dice Antoni pero además que quede claro que es que hay una necesidad de reconocimiento de conocimiento de la sexualidad que hace que todo eso se precipite o sea que hay una obfuscación mayor todo lo que tiene que ver con eso tiene que ver con ofuscarnos eso es muy maduro directamente bueno fijaos sobre todo a mí hace poco que me preguntó oye Chano si hay una persona muy cercana a mí y si un día tienes pareja volverás a tener pareja y tal digo mira en el caso de que alguien me llamase la atención yo no voy a hacer como hace todo el mundo ¿y qué vas a hacer? yo voy a hacer voy a hacer lo que ha dicho Antoni de una manera también utilizado una palabra muy que se te ha escapado raro que ha dicho lo que me conviene porque desde la madurez yo voy a saber voy a indagar voy a conocer esa persona desde la observación para saber si me conviene eso es muy raro y a ti eso te molesta claro porque no hay mariposas pero hay que dejarse llevar hay que dejarse llevar hay una atracción una conexión instintiva te repito pero no llevarse a arrastrar influir para fluir influyo en mí mismo para fluir la fluidez no va sola fíjate que el otro día hablaba precisamente de esto con una colaboradora en el programa Soma Freile que es terapeuta también colabora con nosotros habitualmente y ella decía yo siempre me he sentido atraída por los malotes los canallas los que al final me han manipulado iban de seductores y claro yo me colaba por ellos y al final hacían conmigo que les daba la gana de maltratar me achacaban como mujer me humillaban y ahora ha llegado un punto de madurez en que yo puedo escoger de quién me enamoro claro o sea yo puedo influir en mí para enamorarme de la persona que realmente me conviene cierto o sea eso es posible no puedes influir en quién te gusta pero sí en quién te enamoras porque el gusto es el gusto es exacto es instintivo y si una mujer guapa es guapa si un hombre es guapo es guapo pero eso no es factor suficiente desde la madurez para que genere el enamoramiento porque la persona madura armoniza el placer con el deber como hemos dicho antes y el corazón con la razón sentipensantes exactamente sentipensantes ese concepto Chanus te felicito porque es una aportación sintética de lo que nos convendría conseguir después de un proceso de maduración personal somos seres emocionales que razonamos por lo tanto cuando estamos en la emoción estamos en estado primario ¿te sirve? me sirve ¿te llega? ¿me llega? por si no hasta que te llegue sí no esto es filogenéticamente es incuestionable claro la razón apareció después del instinto el problema es que ahora somos instinto y razón y ahí el gran dilema de Pascal el corazón tiene razones que la razón no comprende sobre todo las mujeres jóvenes reconocen que entre una disyuntiva entre el hombre que les conviene y el hombre que les gusta eligen al hombre que les gusta y la mayoría de hombres en la fase juvenil también o sea no eligen una buena mujer sino una tía buena me permites añadir algo a eso que sería lo siguiente eso precisamente hace que muchísimas mujeres en estos 10 años que voy a hacer en marzo acompañando personas han venido a mí entre los 35 40 ahora más jóvenes de ella con 20 y pico ya llegan a mí diciéndome chanos yo no quiero para el resto de mi vida lo que he hecho hasta ahora claro y viene precisamente de eso que acaba de describir también Antoni vienen insatisfechas profundamente con su vida y como que se perciben que antes ya de la mitad de la vida que se estaría sobre los 40 hasta hace 5 años de 5 años para acá a mí me llegan gente con 20 y pico de años que ya no quieren lo que llevan en 25 años vivido ya no lo quieren para el resto y me dicen así pero casi como amenazándome chanos yo no quiero que mis hijos sufran ayúdame y sé que eso pasa por mí yo le decía el otro día a una alumna mía le decía tenemos la capacidad de que tus hijos no sufran porque tú vas a aprender inteligencia emocional conmigo por lo tanto vas a proyectar ese tipo de educación de pedagogía en tus hijos y además desde ti podemos hacer que tú no las conviertas en dependientes de ti porque los padres lo que hacen es convertir en muchos demasiados en dependientes a sus hijos es decir los propios padres cortan las alas de los niños y luego quieren que vuelvan buen tema de reflexión fíjate qué capacidad de influir tenemos en nosotros para fluir en realidad que además lo podemos proyectar en siguientes generaciones por eso yo cada vez que me llega alguien con 20 años o 20 y pico de años me siento el hombre más feliz del mundo porque ese trabajo que vamos a hacer va a tener una proyección brutal que he hecho tu primera alguna de las recomendaciones que haces es que no tengan pareja o no tan rápido bueno si vienen de dejar una pareja o de soltar una pareja o de perder una pareja o una pareja se lo ha seguido la primera recomendación es que vamos a hacer el duelo vamos a hacer el duelo y que aprendan a estar solas claro sí porque si no se elabora la pérdida suficientemente hay dos errores hablo de esto en amor al segundo intento que es la elección por oposición de perfil o por similitud de perfil en función de si hemos idealizado o no al sujeto amoroso anterior cuando no deberíamos elegir por oposición ni por similitud sino por idoneidad y para eso has de estar suficientemente reciclado lo cual significa haber aprendido de aquella relación haberte nutrido madurar no es más que eso aprender de los malos momentos integrarlos en beneficio de tu equilibrio ¿cómo se hace entonces un proceso de duelo romántico amoroso cuando dejas una pareja o una pareja te deja a ti ¿cómo transitar eso para limpiarlo bien? ¿cómo es eso de duelo romántico me lo explicas mejor por favor? cuando tú dejas a una pareja o la pareja te deja a ti es el proceso de duelo que tienes que pasar porque tienes que limpiar de la que sigues enamorado o de la que sigues enamorado cuando te sientes dejado pues claro no es lo mismo dejar que ser dejado o tienes apego evidente pues mira según mi método se tarda si se hace bien entre tres y seis meses y se han de aplicar cuatro principios aceptación superadora de la realidad recuperación de aficiones del pasado y generación de nuevas aficiones de futuro resocializarse y lo más importante aceptar que el sufrimiento se ha de superar por autocombustión sin enmascararlo si sufro sufro si lloro lloro si encuentro a faltar a mi mujer la encuentro a faltar si en lugar de esto me evado compenso me neurotizo o tengo conductas destructivas evasivas y empiezo sexo roca rock and roll y droga para olvidarme de mi mujer seguramente me olvidaré de mi mujer pero entraré en una paranoia autodestructiva y luego diría que mi mujer me ha arruinado la vida lo único que ha hecho mi mujer es dejarme todo lo demás lo he hecho yo a lo cual tiene todo el derecho del mundo por ciento además si mi mujer me deja demostrará que tiene buen gusto al revés la he de querer más Xanos ¿estás con Antoni? Yo creo que estamos oyendo de Antoni lo que tú y yo hemos hablado muchas veces en muchas clases me gusta que venga de otro lado de un mundo tan diferente al mío en todo caso una vez más coincidimos en ver al final el valor del crecimiento como valor de felicidad una persona en crecimiento es una persona feliz por eso yo me hago preguntas muy básicas ¿qué coño no entendemos de que el ego es biológico? ¿por qué no nos damos cuenta de que el autoconocimiento es indispensable para ser feliz? ¿por qué? ¿y para qué? ¿para qué? ¿para qué? estamos sustentando constantemente un victimismo que es absolutamente demencial en estos momentos en esta sociedad que está maltrecha totalmente ¿seguir manteniendo contacto con esa persona es sano? depende de cómo lo vivas claro hay personas que siguen siendo buenos padres de sus hijos cuando como pareja están separados el problema por tanto no es lo que te ocurre sino cómo gestionas lo que te ocurre mi teoría de la madurez personal es que no es más que la consecuencia natural de malos momentos bien asimilados es más una persona que no tuviera malos momentos podría ser una persona segura pero nunca llegaría a ser una persona madura para madurar hay que sufrir y aprender del sufrimiento totalmente de acuerdo es decir el sufrimiento es útil ¿vale? dicho esto cuando hay una relación de pareja que se rompe sí que es bueno en principio una cierta distancia y contacto cero lo que llamamos contacto cero o sea ni mensajes de whatsapp ni tampoco seguirlo por instagram y estas cosas hasta que esa persona pueda estar segura de que no va a enjuiciar a la otra eso le llamo vivir en singular vivir en singular vivir en singular crearte un nuevo mundo de relaciones y gestionar la realidad de manera adaptativa aceptar la realidad es el primer paso hacia la maduración personal que eso pasa fíjate sin olvido de esa relación es sin olvido claro porque si hay olvido habría una incoherencia tremenda que nos haría sufrir mucho que es que una parte del pasado propio lo estaríamos negando y eso eso es una incoherencia que nos haría sufrir mucho habría unos vacíos en ese pasado que no estaría es que olvidar no sirve lo que sirve es asimilar asimilar es lo que sirve lo que me nutre es lo que asimilo ¿cómo se saca la rabia? porque genera mucha rabia sobre todo si eres dejado tienes una rabia sí dices ¿cómo sacas esa rabia? porque tienes la creencia de que uno no ha hecho nada para te felicito porque quiere decir que no estabas entrenado los que estamos entrenados y ya nos han dejado muchas veces ya lo gestionamos bien pero si quieres un día hablamos de eso ¿vale? rabia para luego incluso poder agradecer lo que se ha aprendido en esa relación es que fíjate sea cual fuera el motivo en que una relación se acabe si no hay un reconocimiento de que esa persona ha tenido un valor en nuestra vida no mucho dado y lo que ocurre normalmente fíjate es muy sencillo hay un tipo de enamoramiento un tipo de contacto un tipo de encuentro y ahí se forma se forma una relación de pareja con unas necesidades mutuas que muchas veces quieren ser compensatorias por aquello que no sabemos ser naranjas enteras somos medias naranjas eso queremos que dure toda la vida como argumento para sostener esa pareja si no hay una reinvención de vez en cuando temporal de una relación de pareja va a morir esa pareja reinvención de la pareja porque la pareja pasa por muchas crisis todas las parejas que tienen una cierta duración con cierta calidad de vida de pareja hay reinvenciones clarísimas pero tiene que haber voluntad de que quieren seguir juntas hay una voluntad unas ganas de trabajarse de no dejar que el niño herido lleve esa relación total es una buena manera de plantearlo eso quiere decir que estás aprendiendo del sufrimiento yo aprendo mucho de vosotros y de sufrimiento sobre todo sufrimiento es mi gran maestro sufrimiento productivo madurez no es más que sufrimiento productivo ¿te acuerdas que yo hablo de mi nivel de conciencia porque atravesé el sufrimiento estuve tres años atravesando ese sufrimiento con un dolor indescriptible llorando cada día como un loco no sabía que me estaba pasando no lo entendía y yo venga ahí venga ahí bueno eso es lo que te hizo acuerdo llorar como un loco totalmente de acuerdo ya para acabar ya que hablamos mira es curioso hemos empezado hablando de las compras compulsivas acabamos hablando de enamoramiento porque si estuviéramos equilibrados no habría compra compulsiva claro y el desengaño provoca un desequilibrio que se puede obviamente esconder bajo compra compulsiva ¿segundas partes fueron buenas? ¿siempre fueron buenas o no? vale no hablo del libro de Shano hablo del próximo hablo de las relaciones del próximo programa del próximo programa nos estás liando chico dice en este caso una relación que se rompe o tal y al cabo de un año o dos años se vuelve difícilmente un pequeño porcentaje sí la muestra estadística que yo tengo no llega al 5% no llega al 5% por lo tanto empieza a retirar de la lista unas cuantas pues si no estoy hablando de mí como si estuviera hablando de mí bueno Alex estamos hablando de todos los problemas humanos son semejantes lo que cambia es la solución la solución que te neurotiza con la que te ayuda a madurar y aquí lo que estamos proponiendo es la que nos ayuda a madurar también de unos años atrás Epicteto nos decía ya sabes que yo suelo nombrar poco a los demás Epicteto nos decía que no nos hace daño lo que pasa sino lo que pensamos sobre lo que pensamos y a veces también las relaciones es aquello que pudo ser pero que nunca fue eso es apego directamente que eso es lo que nos frustra lo que pudo ser pero que realmente nunca fue y recrearte en eso y recrearte en eso porque claro tú piensas que eso hubiera sido una pareja ideal pero podía ser que el mismo día que te hubieras casado con una persona os hubiera atropellado un autobús a los dos al salir de la iglesia o sea está bien pensarlo de esa manera solo hay una realidad que es la que hemos vivido todo lo demás son fantasías o que nos ayudan a consolarnos pero más de las veces nos ayudan a neurotizarnos a neurotizarnos hay que buscar soluciones que no nos neuroticen sino que nos hagan madurar aceptar como este libro por ejemplo del sufrimiento a la esencia inteligencia emocional aplicada el primer libro de Shano Rius que ya está a la venta en Amazon yo la tengo el mío y sé que muchos seguidores de Les Comunica también tienen el suyo pero si aún no lo tienes una herramienta perfecta como también todos los libros que puedes encontrar de Antonio Bolinches que está en todas las librerías digitales físicas habidas y por haber Antoni Xanos gracias a ti por favor gracias Alex gracias